La cuenta bancaria de Wallah conviene realmente, me la recomiendas Abraham para poner mi dinero ahí, para utilizarla como mi cuenta de ahorro. En este video te voy a contestar esa y más dudas, además vamos a ir revisando cómo funciona la cuenta bancaria de Wallah. Antes te doy la bienvenida, gracias por estar viendo otro video de aquí de mi canal. Si al final te gusta este video, te invito a que le des un poderoso like, que lo compartas y que te suscribas, ya que así me vas a apoyar a seguir creando más contenido. Me preguntan en redes sociales y de igual forma me han preguntado muchos amigos, muchos familiares, me dicen, oye la cuenta de Wallah la he visto anunciada en redes sociales, en la televisión, ¿me conviene o no me conviene? Sigue conveniendo la cuenta bancaria de Wallah porque a diferencia de otros bancos tradicionales, y seamos sinceros, te está dando rendimiento por el dinero que estás dejando ahí en tu cuenta. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo he dicho que el futuro es digital y este tipo de bancos como Wallah, que son digitales que operan sin ninguna sucursal, realmente son el futuro. Los bancos que actualmente tenemos disponibles allá afuera, bueno, al contrario, en lugar de que te den dinero por tener tu dinero en la cuenta bancaria, te quitan comisiones, te cobran penalizaciones, te cobran mensualidad, y bueno, lo padre es que con Wallah no ocurre eso. Es una cuenta bancaria que no te cobra comisiones, no te pide un saldo promedio mínimo, no te va a cobrar si no tienes ahí 2 mil, 4 mil, 5 mil pesos de saldo, no. Tú tienes ahí la cuenta, a lo mejor en algún mes no tienes cierto monto y no va a pasar nada. Lo padre viene aquí y era lo que te estaba comentando, Wallah te está dando el 15% de rendimiento anual por el dinero que tú deposites ahí directamente en la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Va a ir creciendo tu dinero que estés depositando ahí en tu cuenta. Un plus es que para obtener esta tasa del 15% no tiene que ser un plazo forzoso. ¿Qué quiere decir eso? No es como en los bancos donde te dicen, ¿sabes qué? Debes dejar tu dinero a 30 días, a 60 días, a 90 días. No, aquí tu dinero está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana y mientras tú tengas dinero en tu cuenta te va a estar generando rendimientos. Algo que sí debes de saber, aquí ya sabes que me gusta ser muy transparente, es que vas a obtener ese 15% por los primeros 50 mil pesos que deposites en la cuenta bancaria. O sea, si tú depositas 60 mil por ejemplo, ya los otros 10 mil ya no te van a estar generando 15%, solo son los primeros 50 mil. Esos 10 mil te estaría generando solo el 10% de rendimiento anual. Sigue siendo muy buena esa tasa, de hecho podríamos decir que más o menos se acerca a la tasa que actualmente está ofreciendo CETES en sus instrumentos. Y es que vuelvo a lo mismo, es una cuenta bancaria que te está dando rendimientos aún por arriba de esos 50 mil pesos, a diferencia de otros instrumentos u otras cuentas donde probablemente no te dé nada, al contrario, te estén quitando dinero. Algo que debes de saber, y aquí quiero ser muy transparente contigo, es que el GAT real es de 11.94% y el GAT nominal es de 16.18%. Algo que también debes de saber es que el saldo mínimo para que te empiece a dar rendimientos, la cuenta es de 100 pesos, no es mucho, son 100 pesos que puedes ir depositando en tu cuenta y ahí vas a ir viendo cómo te da los rendimientos de forma diaria. También debes de saber que al ser un banco tradicional, mejor dicho un neobanco, ya que todas sus operaciones las realiza de forma remota y digital, está regulado bajo las leyes mexicanas que de igual forma regulan y supervisan a los bancos tradicionales, por lo que tu dinero está protegido con el seguro del IPAP por hasta 400 mil UDIs. Se traduce más o menos en unos 3 millones 200 mil pesos, un poquito más, poquito menos, dependiendo cómo se vaya moviendo la UDI, por lo que puedes estar tranquilo, tranquila por tu dinero. Puedes abrir tu cuenta de Wallah con un link que te voy a estar dejando aquí en la descripción del video y en el primer comentario y ya vas a poder tener derecho al beneficio del rendimiento con tu dinero y también a otro beneficio que te voy a comentar a continuación. Una de las cosas muy padres de Wallah es que te va a dar cashback si haces una portabilidad de nómina. Bueno, primero, sí, puedes hacer una portabilidad de nómina. Si en el banco en el que te está pagando tu empresa o tu patrón, bueno, no te gusta, puedes solicitar la portabilidad desde la aplicación y vas a tener derecho al 5% de cashback por todas tus compras con tu tarjeta de débito topado a 500 pesos. Es de las pocas tarjetas de débito que te dan cashback por utilizarla, por pagar. Puedes pagar en tiendas en línea, en comercios físicos, en donde se te ocurra y vas a tener derecho a ese cashback. Aparte, si manejas la cuenta de forma correcta, vas ahí haciendo tus movimientos de depósito, de retiro de efectivo o de compras con la tarjeta de débito, puede ser que más adelante te llegue la oferta para una tarjeta de crédito, ya sea la garantizada o la tradicional, en la cual también tienen buenas características y promociones y ya hablé de ella en un video que te voy a dejar aquí en una tarjetita o en la descripción para que vayas a conocer más a fondo ese producto de Wallah. Que por cierto, te mencionaba algo sobre los retiros de efectivo. Sí, con esa tarjeta de débito puedes hacer retiros de efectivo en cajeros automáticos de cualquier banco. Sí te va a cobrar comisión porque Wallah no tiene cajeros automáticos propios, pero te van a reembolsar esa comisión por retiro de efectivo. ¿Cuánto? Wallah nos promete que nos va a reembolsar hasta 25 pesos más IVA en los dos primeros retiros del mes. Ya viste, si eres una persona que acostumbra a utilizar efectivo y quieres ir a un cajero, retirar dinero, no vas a tener tanto problema porque además te van a reembolsar esos retiros. Y para depositar dinero en tu cuenta de Wallah puedes hacerlo a través de otra cuenta bancaria transfiriéndole a la clave interbancaria de tu cuenta de Wallah o en comercios. Eso está muy padre, puedes depositarle sin costo en tiendas Oriana o en las practicajas de BBVA. Estos dos últimos comercios sin ningún costo. Y la pregunta final, Abraham, ¿me conviene o no me conviene esta cuenta? Sí, sí te conviene si buscas una cuenta para manejar tus recursos, tal vez porque eres una persona empleada, probablemente buscas una cuenta para recibir tu nómina, algunos depósitos de dinero. También si tienes un pequeño negocio, te sirve la cuenta bancaria. Además, vas a recibir rendimiento por tu dinero que tengas ahí depositado en tu cuenta de Wallah. Hasta aquí llegamos con el video de esta ocasión, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda sobre la cuenta de Wallah o sobre su tarjeta de crédito, me lo puedes dejar aquí en la sección de comentarios, voy a tratar de contestarte lo más rápido posible. De igual forma, si quieres agregar algo sobre los productos de Wallah, me lo puedes dejar en los comentarios. La idea de estos videos es nutrir la información y ayudar a más personas. Si te gustó mi video, dale like, no olvides compartirlo con un amigo o algún familiar y tampoco olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos saludamos la próxima, bye.